Esto es Click AM, tu dosis diaria de actualidad desde el mostrador. Estos son los titulares de hoy, 23 de febrero. Por vía telemática participó el presidente Gabriel Boric de la reunión en que sus ministros del Interior, Justicia y Relaciones Exteriores analizaban los alcances del secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, disidente del régimen de Maduro y que goza de asilo político en nuestro país según se ha revelado. Boric pidió a Cancillería tomar contacto con los países vecinos para sondear información. El gobierno además presentó una querella y está trabajando con la Fiscalía para recabar toda la información disponible. Si bien las hipótesis en torno a este secuestro continúan siendo múltiples, quien se refirió a una supuesta operación del gobierno de Venezuela fue el diputado de la Asamblea Nacional de ese país, Diosdado Cabello. En su programa de televisión Con el Mazo Dando, el número 2 del régimen de Nicolás Maduro rechazó que el personal de inteligencia de su país haya estado detrás del secuestro e ironizó y se rió del tema. El caso Convenios continúa rondando los pasillos de la moneda y es que ayer cumplió con su declaración en calidad de imputado ante la Fiscalía el jefe de asesores del presidente, Miguel Crispi. Más tarde llegó a las instalaciones del Ministerio Público el exministro Giorgio Jackson, quien declaró también como imputado en el caso Convenios. La Fiscalía anunció que ambos imputados renunciaron a su derecho a guardar silencio y declararon junto a sus abogados. Para hoy está previsto que la directora de presupuesto, Javiera Martínez, concurra a la Fiscalía a prestar declaración también en calidad de imputada. La ministra vocera, Camila Vallejo, respondió al presidente de Ecuador, Daniel Novoa, que el gobierno de Chile sigue tomando decisiones difíciles porque no queremos que la violencia y el crimen organizado alcance niveles como los alcanzados lamentablemente en Ecuador. Esta respuesta se da luego de que en entrevista con Tele 13, el mandatario ecuatoriano recomendara al presidente Boric tomar decisiones difíciles ahora ante la crisis de seguridad que se vive en Chile. Cabe mencionar que una ola de violencia vinculada a las bandas de narcotraficantes mantiene a Ecuador en un estado de emergencia y lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Con el envío de los dos últimos decretos, el gobierno finalizó el proceso de revocación de las 27 pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social de 2019 a personas con antecedentes criminales o sin justificación clara sobre daños causados por agentes del Estado. Respecto a si el gobierno continuará revocando, el ministro Luis Cordero reveló que sobre el caso de pensiones de gracia el Ejecutivo anunció dos cosas, que era la revisión inmediata de este número y luego una revisión a partir de muestras en relación a otras pensiones de gracia que se han tomado el pasado. Tras el anuncio de que los colegios que se utilizan como albergues por la tragedia de los incendios en Viña del Mar, Quilpo y Limache debían ser desocupados para el inicio del año escolar, la preocupación y amargura de quienes están siendo recibidos en los recintos se hizo manifiesta. Sobre eso, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en entrevista con CNN Chile, dijo que no hablaría de desalojarlos porque suena duro y lo que se debe revisar es la reubicación de aquellos que están hoy en los albergues. Toda esta urgencia porque los alumnos, anunció el secretario de Estado, vuelven a clases el 6 de marzo en Viña del Mar y se debe acondicionar y sanitizar los recintos. Luego de la polémica que provocó la invitación al Festival de Viña del Mar del cantante mexicano Peso Pluma, que significó intensas columnas de opinión, cartas al director, entrevistas, análisis, discusión de la libertad de opinión, etcétera, etcétera, el propio artista mexicano canceló su participación en el certamen Villamarino, fijada para la noche de cierre. Esto, según informó su equipo de producción, por razones personales. Es más, se anunció que cancela la totalidad de su gira por Latinoamérica y no solo la presentación en Viña del Mar. Cabe consignar que la noche de cierre representa una venta de un 80% de las entradas, en contraste con la mayoría de las jornadas que ya están agotadas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentó el plan para el día después de Hamas, para su aprobación de los miembros del Gabinete Político y de Seguridad. Pese a la presión internacional para que hiciera un plan post-conflicto, solo cuatro meses y medio después de iniciar las acciones bélicas, presentó una visión sobre la franja de Gaza post-guerra. Los puntos principales del plan tienen que ver con la identificación de un organismo de nivel civil que será responsable de la desmilitarización de la franja de Gaza y preservará la libertad de acción de las fuerzas de defensa de Israel. En cuanto al cruce de Rafá, el plan dice que Israel actuará para impedir la transferencia de armamento y municiones al enclave. También consideró una desmilitarización completa en la franja de Gaza de cualquier capacidad bélica más allá de lo necesario para mantener el orden público. Y mientras tanto, en Río de Janeiro, los cancilleres del G20 acordaron con una virtual unanimidad el apoyo a la solución de los dos estados como la única posible para el conflicto entre Palestina e Israel. Tanto así que el amplio consenso en la reunión del G20 también fue mencionado por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien dijo que la seguridad de Israel depende de la existencia del Estado palestino. Y ahora vamos con el mostrador Mercados y los indicadores económicos para hoy. El valor de la UEF es de 36.803.35. La UTM, 64.343. El precio del dólar observado, 972.77. El euro, 1.052.44. La tasa de política monetaria está en 7.25%. La Bolsa de Comercio de Santiago, en su índice selectivo, registró un valor de 6.237.63, lo que significó una variación negativa de un 0.22%. Y como siempre te voy a recomendar dos artículos de la portada del mostrador.cl para hoy. Los sondeos que financió Torrealba con las platas de Vitacura, de Carlos Saldivia y Diego Quintanilla. Encuestas presidenciales entre Alamán y Piñera, mediciones a sí mismo, a familiares y amigos en el sector oriente de Santiago y sondeos en comunas de la Araucanía, donde tenía casa de veraneo. Son algunos de los estudios que habría realizado el exalcalde Torrealba con dineros municipales. Y un artículo de Mladen Yopo, investigador de política global de la Universidad SEC. ¿Será el 2024 el año en que vivió en peligro la democracia de Estados Unidos? Trump no deja de hacer campaña mientras enfrenta juicios criminales y civiles. Ante este sombrío panorama, Estados Unidos necesita un liderazgo valorado y legítimo, capaz de generar compromisos de credibilidad y respeto. En la Convención Demócrata, en agosto, podría surgir el nombre de Michelle Obama. Y con esto termina la edición de hoy de Click AM desde El Mostrador, El Poder de la Independencia. Soy Alejandro Repenin, que tengas un buen día y te esperamos por supuesto en elmostrador.cl